Acá estamos con buen tema, nos acompaña Agnes Franqueza porque tenemos un nuevo segmento, finanzas, así como lo escucha, que para usted es muy importante, hoy vamos a conocer por qué son tan importantes esas finanzas personales, creo que nosotros como panameños también y bueno a nivel obviamente del mundo, que tenemos empresa o que estamos emprendiendo, es tan importante saber manejar la finanza porque para ello es que se logra el éxito de una empresa también, es muy importante, bienvenida. Exactamente, gracias por la invitación, mira el dinero nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida y sin embargo no sabemos jugar al dinero, sino que nos dejamos llevar es por las publicidades, por las promociones, por las gratificaciones instantáneas, que es más fácil ir y premiarte con algo en vez de estar pensando cómo lo voy a pagar. Gratificaciones instantáneas, a través de tarjeta de crédito. Me encanta, traes la tarjeta de crédito o del pobre salario que acabas de recibir, sacas la cartera y ves algo que te gustó en la quincena y dices, yo me lo merezco porque yo trabajé 15 días y esto es para mí, la vida es ahora y me compro los zapatos. Ese es mi premio. Pero mañana, ¿qué va a pasar? Tienes un problema. Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Es la administración de nuestro dinero, ¿ok? Y tienes que tomar en cuenta un presupuesto, ahorro, gasto, cómo vas a pagar tus deudas y cómo va a cambiar tu vida con eso. Porque nosotros en el tiempo cambiamos y si nos llevamos por la gratificación instantánea, ¿qué sucede cuando después pasa algo en tu vida y tú ya ocupaste el cupo que tenías en tu finanza? Vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias y, ay Dios mío, ¿y por qué no me lo explicaron? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y ahora cómo pago esto? Entonces, yo doy asesorías en finanzas personales y esas son las historias que yo recibo. Ok, ¿cuáles serían los pasos principales para uno poder lograr tener una finanza en forma correcta? A veces nosotros, como bien lo menciona Marcela, nos emocionamos tanto por el momento y no pensamos en el mañana. Exacto. Claro está. Ahora, ¿cómo hacer un balance? Es como cuando te agarras una agenda y dices, ok, me programo, esto es lo que tengo. Y pueden salir, como se dice, situaciones de que uno se enferma inesperadamente y luego dices, ¿cómo hago y cómo resuelvo algo que es tan importante porque se trata de salud? Ok. ¿Cómo podemos balancear esto y hacer un mejor, pues, orden o administrando de manera correcta nuestro dinero? Ok, Sara, esto es como un viaje. Ok. Eso es como cuando vas a emprender un viaje. Cuando vas a comprar un ticket, ¿qué es lo que te dice la aplicación? ¿Desde dónde hacia dónde? Entonces, nosotros no podemos estar pensando que queremos mejorar nuestra situación financiera si no sabemos cuál es nuestra situación financiera. Entonces, uno comienza desde dónde estoy. Y yo sé que esto causa terror, o sea, porque hay muchas veces que la gente dice que yo no quiero ni mirar para ahí, para allá, porque yo sé que todo está negro y que... No, no, no. Hay que armarse de valor y pensar que esto es un viaje. Esto es un viaje que vas a hacer con tu vida financiera. Entonces, comenzamos viendo en dónde estamos. ¿Cuál es nuestra situación? Yo hablo de tres pilares importantes. Tengo hasta un curso que habla de eso. Sal de la muerte financiera. Y comienza con los tres pilares. Me meto en el título, ¿eh? Sí, porque es una realidad. Si tú estás llevando tu estilo de vida con tarjeta de crédito... Caos. ¡Piensa! Quítate la tarjeta de crédito. Puedes llevar el mismo estilo de vida. Si no puedes, estás en muerte financiera. Entonces, hay tres pilares, porque a mí me gustan las cosas facilitas. Yo vengo de una experiencia corporativa y lo sencillo es lo que sirve, lo que funciona. Cuando complicamos las cosas, entonces es cuando no sabemos en dónde vamos a parar. Quedamos vueltos con otros. Entonces, los tres pilares. Ingreso, gasto y el pago de las deudas. Entonces, uno, ¿cómo estamos generando ingresos hoy? Usualmente tenemos un salario. Correcto. Porque esa es nuestra mentalidad, de que no generamos más ingresos, sino solamente con nuestro salario. Y los salarios no alcanzan y no crecen en la misma proporción que nuestros deseos. ¿Ok? No hablo de las necesidades, hablo de los deseos. Entonces, no tenemos una mentalidad de que con el conocimiento, chicas, que ustedes tienen, ustedes pueden generar también otros ingresos. No solamente tienen que estar supeditados a su trabajo. ¿Ok? Expandirse. Un ejemplo. Yo no me maquillo. Ustedes están maquilladas espectaculares. Yo me imagino que alguien le ha tenido que haber dicho a ustedes, oye, ¿cómo tú te maquillas? ¿Tú me puedes enseñar? Ah, sí. Ahí hay un ingreso. Claro que sí. Pero a ustedes les gusta hacer eso, les es fácil, lo desestiman y dicen, ay, ¿cómo voy a cobrar por eso si esa es mi amiga del alma? Y no sé qué. Oye, tu amiga del alma quiere aprender algo. Entonces, todos tenemos cosas que podemos enseñar a los demás. Y no estoy diciendo que vayas corriendo para dejar tu empleo. No. Sino que empecemos a generar otros ingresos. Ese es el primer pilar. Y generar ingresos con las cosas que nos gustan. Y aquí yo puedo tener varios ejemplos. El chico que está grabando, la chef que está cocinando, el asistente que tiene, que es Jorge, fantástico. Ustedes, chicas, yo que estoy ahora enseñando finanzas personales. O sea, todos tenemos esa capacidad. Claro. Entonces, ok, dos. El segundo pilar, los gastos. ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros estamos llevando? ¿Estamos pagando ese estilo de vida con la tarjeta de crédito? Ahí hay un problema. ¡Qué fuerte! Hay que priorizar. Hay que priorizar. Entonces, si yo tengo el ingreso y yo digo, ok, ¿cuáles son mis necesidades? Necesidades, no deseos. Porque la gente agarra y dice, ay, es que yo tengo hambre, me tengo que comer una langosta. Chef, langosta. No. Eso puede ser, oye, cómete tu arroz con lentejas. O sea, porque no te da. Bien dicho. Pero nosotros confundimos deseos con necesidades. Ojo, estoy estresado. Ay, es que estoy estresado, he trabajado demasiado, me tengo que ir para la playa. Pero no pides una casa prestada. Te tienes que ir al resort tres, o sea, oye. Cuatro estrellas. No puedes pagar eso. Piensa que tu tarjeta no es una extensión de tu ingreso. Es deuda. Entonces, hay que poner un orden en estas cosas. Una vez, así para agregar así rapidito, yo aprendí una persona que decía, no resuelvas un problema creando otro problema. Exacto. Que decía, ok, listo, voy a pagar, tengo esta deuda, no sé qué, ok, listo, edí toda la plata y me quedé limpia, y entonces, ¿ahora cómo le pongo gasolina al carro? No, eso es cuestión de organización para poder hacer un balance. Es organización, porque tú tienes que vivir, tú tienes que comer. Tú eres tu principal activo para generar ingresos, y tú también tienes que estar bien. Claro, importante. Eso es muy importante. Su paz mental también es muy importante. Entonces, llegamos al tercer pilar, que son las deudas. ¿Qué deudas tienes? Hay que poner en blanco y negro las deudas que uno tiene. Aunque sea la de la mueblería de la esquina, aunque sea la del prestamista, aunque sea lo que sea, ok, hay que plasmarlas. Después tú vas a hacer un balance de que si yo tengo este ingreso, tengo estos gastos y tengo este pago de deudas mensuales, porque tú recibes un ingreso mensual o quincenal, entonces tú miras y tú dices, ingreso menos gasto menos el pago de deuda mensual en rojo. ¡Haya la vida! Te digo que, digo, la matemática es una sola. Dice Jorge que yo. Por acá, el espíritu está todo alzando la mano y dice, eso soy yo, eso soy yo. La verdad, todos en algún momento, ya sea por inexperiencia o porque estamos empezando, pues, en la vida de trabajo, a mí en los 18 me pasó mucho. De recibir dinero. Que recibías, y yo dije, pero ¿por qué yo necesito más de lo que gano? No, yo creaba más gastos, porque usted crea sus gastos. Sí, sí, sí. No hay presupuesto que aguante todos tus deseos. Eso, exacto, porque hay un balance. Hay que hacer un balance. A veces uno dice, ok, estoy ganando más, entonces me va a ir mejor. No, resulta que entonces usted quiere más. La más gana más gasta. Sí, lastimosamente, por todo lo que chorrea. Ejemplo, eso yo lo veo también cuando tú empiezas a trabajar y te ascienden. Dice, ay, gano más, ya vas viendo qué más vas a comprar. O si te vas a mudar, o si te vas a comprar un carro nuevo. O sea, oye, 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 aguanta. Nosotros no vivimos debajo de nuestras posibilidades. Vivimos por encima de nuestras posibilidades, auspiciados por la tarjeta de crédito. Usted tiene un curso online. Sí. Vamos a conversar un poquito de ello también. Creo que es importante y es bueno que nosotros también sepamos. El curso debido a, mira, yo recogí todas las experiencias que tengo con mis alumnos. Y déjame decirte, aquí hay un problema que no solamente es de nuestro país, es mundial. Claro. O sea, nuestro sistema económico se sostiene por la deuda. Y piénsenlo. A ustedes le ofrecen deuda de tarjeta de crédito, de préstamo de auto, de préstamo personal, de préstamo hipotecario, de lo que usted quiera. A mí me gusta cómo usted dice las cosas porque usted, en vez de, o sea, llama las cosas por su nombre, a usted le ofrecen deudas. ¿A usted le ofrecen deudas? Para que sepa, eso no es que hola. Es increíble. Porque nosotros, ay, es que es un préstamo personal. No, 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 eso es una deuda. A ver, es que te están ofreciendo una deuda y tú no te das cuenta. Ahí tienes tu carro. Vaya ahora y páguelo después. Eso es una deuda. Entonces, nosotros tenemos que adquirir conciencia. Primero con la mentalidad, que es el curso mío, sal de la muerte financiera. Comienza con la mentalidad de cómo nosotros estamos pensando. Recibimos mucha información de nuestro alrededor, aunado a la gratificación instantánea. Tarjeta de crédito. ¿Por qué yo tengo que ahorrar si me lo puedo comprar cash? Es que no te lo estás comprando cash, te lo estás comprando con la tarjeta de crédito. Eso no es cash. Entonces, eso hay que ponerle cuidado. Cómo estamos pensando y reaccionando a los estímulos de nuestro alrededor. Y a eso podemos también ponerle las debilidades nuestras. Usted es profesora de la universidad, ¿no? No. Era profesora de la universidad. Esa es otra historia, esa es otra historia. Bueno, entonces, las debilidades nuestras, las debilidades psicológicas nuestras, por ejemplo, parece mentira. Si yo siempre cuando fui pequeña, yo, y es un caso real, yo tuve una debilidad porque yo nunca pude estar en el ballet. Porque mis padres no me podían solventar eso. Entonces, ahora que tú eres mayor y tienes hijas, las metes a todas en el ballet. Y les compras el mejor tutú y porque ella tiene que estar ahí. Y entonces, y la niña te dice, mamá, pero es que yo no quiero bailar ballet. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Entonces, tú dices, no, 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 allá va, allá va. Y la tarjeta de crédito, allá va también. Entonces, empezamos a crear una montaña de cosas que tú dices, ¿cuándo pasó esto? Hay una frase que dice, para en el mundo que me quiero bajar. O sea, uno reacciona cuando viene entonces la... Cuando vienen los estados de cuenta. Y tú dices, hey, ¿aquí qué pasó? Entonces, hay que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo con el dinero. Nosotros comandamos el barco. Ahí está. No nuestras debilidades, ni nuestro vecino, ni nuestros amigos. Los amigos, los amiguis. Los amigos. La mayor presión. El curso online, ¿cuánto tiempo dura? Son cinco módulos que están grabados. Cinco módulos. ¡Wow! Qué bueno aprovecharlo. Miren, yo quiero decirles algo. Ese es el primer curso que yo tengo online. Yo vengo del mundo corporativo de más de 20 años de experiencia. Yo era directora de finanzas. He sido directora de finanzas en varias empresas. Y yo un día dije, ya yo no voy a hacer esto. Yo quiero hacer otra cosa. No sé qué quiero hacer, pero esto no es lo que quiero hacer. Y yo renuncié. ¿Ok? Todo el mundo lo que me dijo fue, tú estás loca. ¿Cómo puede ser posible? No sé qué. Y hoy yo hago esto. Yo me dedico a enseñar finanzas personales. Porque es muy importante. Ustedes mismos pueden ver las necesidades que hay en su entorno. Y ver qué pueden ustedes dar. ¿Qué talentos han recibido ustedes? Que les pueden poner en función de los demás. Y recibir un ingreso con eso. Por eso fue que yo creé ese curso online. Ahora, yo tuve que buscar las destrezas para crear eso. Claro. Y hay mil anécdotas. Que eso lo echaremos después en los próximos días, ¿no? De cómo tú puedes hacer un infoproducto. Que eso es crear un curso con tu conocimiento. Que fue lo que yo hice ahora. Y yo lo vendo online. Pero no dudes que clientes tienen muchos de nosotros para ir orientados en el tema de finanzas. Entonces, el mundo cambió. El mundo cambió. Al inicio, ¿qué era lo que nosotros teníamos como medio de comunicación? La radio. ¡Ay, la radio! Espectacular. Después viene la tele. Se murió la radio. No se murió la radio. Vino una especialización. Después apareció el internet. Se murió la televisión. No se murió la televisión. Estamos aquí, ¿verdad? Exacto. Entonces, hubo una especialización. Entonces, todos no podemos estar en la radio. Todos no podemos estar en la televisión. Todos no podemos estar en el internet. Todos no podemos ser empresarios. Pero podemos hacer un poquito de cada cosa. Entonces, esa es la nueva mentalidad. Abrirnos a todas las posibilidades. Porque venimos de un rezago de la era industrial. Esto de que trabaja toda tu vida, recibe una jubilación, eso es de la era industrial. Y nosotros todavía seguimos pensando que esa es la vida. O sea, no. La vida cambió. Y hay muchas posibilidades. Y por eso hemos venido aquí, porque vamos a ir hablando sobre todas estas posibilidades. Exacto. En las finanzas personales. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante y de verdad que me ha encantado, señor productor, este especialista. Nuestro nuevo segmento en finanzas, sobre finanzas, con nuestra especialista Agnes Franquesa, quien de verdad habla con mucha Franquesa los temas que toca de una manera muy particular. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a La Cocina de Jijos. Y usted tome nota, ¿eh? Usted mencionó algo. ¿Qué fue lo que me gustó al principio? Gratificaciones. Gratificación instantánea. Gratificación instantánea. No se deje llevar por el momento. No. Usted no se merece nada. No. Usted lo que merece es ahorrar, porque la cosa está dura y usted tiene planes. Y salir de las deudas. Y salir de las deudas. Y salir de las deudas. Muy bien. Entonces, para que me sigan, en Instagram, arroba finanzas con franqueza. Ahí está. Arroba finanzas con franqueza, nuestra nueva especialista.